La Buena Semilla 2020 Meditaciones Cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan capítulo 5, versos 24 y 25. Jesús dijo, El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. La reflexión de hoy se titula, Yo soy, yo era. Esta mañana en la escuela aprendimos a conjugar el verbo ser en presente y en pasado. Yo soy, yo era. La maestra explicó, El pasado indica que la acción terminó. Por ejemplo, si digo, Estuve enferma, significa que ya no estoy enferma. Los alumnos propusieron ejemplos. Yo era joven, yo soy viejo, yo estuve triste, yo estoy feliz, yo estuve muerto, yo estoy vivo. Gastón levantó la mano. Maestra, yo estuve muerto. Eso no quiere decir nada. Cuando uno está muerto, está muerto. Sí, Gastón tiene razón. Ninguno de nosotros puede decir, yo estuve muerto y ahora estoy vivo. Sin embargo, en el Apocalipsis hallamos estas palabras en boca de un hombre, Jesucristo. Él dice al apóstol Juan, Yo soy, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1, versos 17 y 18. Estas palabras tienen un alcance incalculable. Jesús estuvo muerto, pero ya no lo está. Mi amigo, él murió verdaderamente un día, clavado en una cruz. Luego fue sepultado, pero tres días después, resucitó. Muchos testigos lo vieron e incluso lo tocaron después de su resurrección. Hoy, él dice, estuve muerto. En la hora que usted escucha estas palabras, él vive y prometió, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Su resurrección es la prueba de que él venció a la muerte y que tiene el poder de resucitar a los que creen en él. Y lo que él prometió, lo cumplirá. Desde ahora, el que cree ha pasado de muerte a vida. Le invitamos a leer La Buena Semilla cada día del año.